¡Aplausos! En orden de los señores alcaldes, se hace saber que va a dar comienzo la gala de inauguración de nuestra fiesta. ¡El micropozco! Por el tiempo que perdimos, que contigo, que sin ti, por tus bailes, tus salidas, solo tú eres así. Por tus verdes ojos tristes, por tus ganas de llorar, eso es mucho más de lo que yo jamás podía esperar. ¿Por dónde andabas? Dímelo, ¿por dónde andabas? Te he buscado por la ciudad y no te encontraba. Hoy he enterrado aquellos besos que regalé, y ya no tengo que esperar, perdido en la calle. Por tus niños, tus manías y tu forma de mirar, por los sitios que nos vieron, por los días que vendrán. Por tus noches en mis manos, porque ya te tengo aquí, eso es mucho más de lo que yo jamás podía pedir. ¿Por dónde andabas? Dímelo, ¿por dónde andabas? Te he buscado por la ciudad y no te encontraba. Hoy he enterrado aquellos besos que regalé, y ya no tengo que esperar. Me he buscado para preparar todas las actividades que realizamos durante las fiestas. Y desde entonces, desde el año pasado que se creó, no han dejado de trabajar y aportar ideas para que cada día hagamos cosas diferentes y que lo pasemos todo lo mejor posible. ¿Me oí? Buenas noches. Pues, como dice el refrán, no se han ido por detrás de las piedras, están aquí. Por lo tanto, vamos a disfrutarlas como cada año se merece, con la paz y la armonía que se caracteriza en San Rezo de Galatrava. Esta semana trabajando en diferentes actividades. Como sabéis, el 2 de agosto comenzó la primera semana cultural de nuestro pueblo. Una idea que nos pareció muy arriesgada, pero de la cual estamos muy satisfechos. Han sido varias. ¿Cómo se ceram Des клиentes? ¿Por qué? ¿Saurea Bíate. ¿Cómo se ha aprendizado? ¿Mald��면 inscription buradan boleh? ¿También todo? Ich, ya está. Que ya está. Pienso門 Saxonоки Definitivamente ¡Gracias! 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 ¡ Islamic! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me acuerdo que un año concibió el Día de la Ascensión con la romería y entonces saquemos un cantar que decía, por concibir San Isidro con el Día de la Ascensión, por eso la romería ha resultado mejor. Y lo pasábamos muy bien. La Mería tenía esta preciosa. Lo primero que han hecho ha sido sacar el santo de sitio en sitio donde hemos estado situados, pidiéndole al santo que ayude. Los tres corderos, que era mi padre el presidente y mi suegro el tesorero. Y aquí se juntaba todo el pueblo, venía todo el pueblo a comer de la misma carne, todos los ganaderos. Y aquí llevábamos una fiesta en esta encina, que era lo principal, y luego la música, que no dejaba de tocar dentro el día. Me recuerdo que cuando las primeras romerías que hicimos fuimos a los Chortales. Íbamos con caballería, dábamos la vuelta allí por los Chortales, pasábamos allí el día. Y luego allá la romería se cambió aquí a la Nava, porque no los años fuimos Chortales. Y antes tanto borrí con pulos. ¿Qué eres tú mismo? ¡Oye! ¿Y la gente venía con sus borríos? No, ya no hay mulos. Tenemos que venir en coche. Yo llevo toda la vida viniendo aquí a San Lorenzo y la verdad es que la romería para mí siempre ha sido la misma. Cada persona, cada grupo de familia en su rancho. Y bueno, pues luego íbamos, nos visitábamos unos a otros, nos invitábamos. Y la verdad es que este año ha habido una novedad que para mí ha sido positiva. ¿Por qué? Porque me ha gustado. He visto que une a la gente, hace que la gente tenga convivencia. Y es sacar el santo a lo que es la vía pública y toda la gente detrás con su botellita o sin botellita, bebiendo. Y es sacar el santo a lo que es la vía pública y toda la gente detrás con su botellita. Mi anijol, mi gioconda, mi guenti, las damas primero. Mi cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteos. Una jardinera había regando sus lindas plantas y al momento las seguían. Jardinera, tú que entraste en el jardín del amor, de las plantas que regaste. Dime cuál es la mejor, dime cuál es la mejor. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano, cuando sueñan que abrazan a Venus de mil o sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de siste. Con Simón de sirene hice un tour por el monte Calvario, que harías tú si Adelita se fuera con un comisario. Frente al cabo de poca esperanza, ríe mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un cucharmo rondo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón. La canción de las babas del mar, del relápago en pena. De las lágrimas para llorar cuando valga la pena. De la página en cinta en el vientre de un blog trotamundo. De la gota de tinta en el himno de los iracuntos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!